Música Muchas gracias Bueno, en primer lugar debo decir que me siento muy honrado de estar aquí otra vez en el Instituto Tecnológico en su campus de Monterrey y también ser invitado por la cátedra de Alfonso Reyes uno de los fundadores del Colegio de México el lugar, la universidad donde yo me formé voy a hablar sobre un tema que se refiere al conflicto entre el Estado-Nación y los grupos indígenas y su memoria indígena que se opone a la memoria que empieza a construir el Estado-Nación en esa época así que me voy a centrar en el siglo XIX pero como verán es en su esencia un tema que también está vigente en el México de hoy El Estado que surgió de la Guerra de Liberación Nacional abrió una perspectiva nueva, inusitada con la fundación de la República se importaron los modelos del Estado moderno y se creó simultáneamente un sujeto nuevo de la narración histórica la nación integrada por todas sus partes por primera vez en lugar de un virreinato fragmentado y gobernado por poderes extraños los mexicanos comenzaron a ver el territorio los diferentes regiones que lo formaban su diversa población y sus pasados contradictorios como una sola unidad como una unidad integrada poco a poco a lo largo de un camino sembrado de escollos y a pesar de las divisiones internas el Estado comenzó a ser contemplado como una entidad territorial integrada políticamente que tenía un origen un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes esta entidad que reunía en sí misma los diversos componentes de la nación se convirtió en el nuevo sujeto de la historia y su aparición modificó la idea del pasado y también la concepción de la nación François Javier Guerra piensa que el verdadero dilema que enfrentaron los Estados americanos que surgieron del desmoronamiento del imperio español fue justificar su acceso al rango de naciones antes de 1810 la nueva España y los demás virreinatos americanos tenían un concepto antiguo de nación la idea de nación que sostenían estos países era la de una sociedad estructurada en reinos ciudades en estamentos y corporaciones unidos por vínculos tradicionales hacia la patria la religión el rey y las leyes del reino es decir se trataba de una nación forjada por la historia frente a esta idea de nación comenzó a definirse una nueva fraguada en las cortes de Cádiz y en las luchas independentistas americanas era una idea de nación emparentada con la nueva concepción formulada por la revolución francesa para esta corriente la nación está formada por la unión voluntaria de individuos autónomos e iguales la nación por lo tanto es una construcción libre que depende de la unión de las voluntades de estos ciudadanos esta construcción puede inspirarse en la historia como dice François Javier Guerra como una fuente de experiencias pero no depende en esencia de ella esta idea de nación adquirió su carácter definitivo en la constitución de Cádiz promulgada el 19 de marzo de 1812 ahí se estableció que la soberanía reside esencialmente en la nación es decir la soberanía de la nación reemplazaba entonces a la del rey la nación entonces se constituye o en otras palabras comenzaba a existir de una manera nueva era una nueva fundación la realidad política que brotó de esta constitución de Cádiz le impuso dos grandes desafíos a los países hispanoamericanos por un lado crear el estado y por otro asentar sobre esos cimientos el edificio de la nación se ha dicho a veces dice el mismo François Javier Guerra que en la América hispana el estado había precedido a la nación pero dice Guerra mejor sería decir que las comunidades políticas antiguas es decir los reinos y las ciudades precedieron tanto al estado como a la nación y que entonces la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores de la guerra de independencia será construir primero el estado y luego a partir de él a la nación moderna la creación del estado es decir el ordenamiento jurídico que según Bobbio tiene como finalidad general ejercer el poder sobre un determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que le pertenecen requirió casi un siglo para hacerse efectivo y tuvo un costo social muy alto significó el enfrentamiento con la iglesia con los casicazgos regionales y también con las comunidades indígenas a estas fuerzas antiguas a estas fuerzas corporativas tradicionales se sumó el inmenso poder político que adquirió el ejército tema al que del que nos hablará Friedrich en el transcurso del siglo XIX a fines de este siglo el estado había doblegado a los hombres fuertes que antes imponían su ley en territorios grandísimos y le había también asestado un golpe decisivo al poder económico y político de la iglesia por primera vez el estado logró que sus leyes y sus mandatos fueran obedecidos en los rincones más alejados de la república y puso en pie un ejército moderno que instauró el orden en el territorio nacional sin embargo este mismo estado poderoso seguía librando una guerra a sangre y fuego con los pueblos indígenes principalmente en las tierras regadas por el río Yaqui y en la península de Yucatán en esta última región los mayas habían logrado fundir su antigua religiosidad con los símbolos cristianos y sostenían una guerra salpicada de tintes religiosos que fortaleció su identidad y les permitió también mantener sus tierras hasta principios del siglo XX la forja de la nación enfrentó entonces obstáculos aún más poderosos y no sólo por la gran división étnica y por el tamaño de la desigualdad económica política y cultural que dividía a la población como lo reconoció Mariano Otero a mediados del siglo XIX en México decía no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional porque no hay nación o como lo dijo Ignacio Ramínez que la ilusión de tener una nación integrada era solamente eso una ilusión porque lo que en verdad había dice era cien naciones que en vano nos esforzamos hoy en confundir en una sola Richard Sinkin afirma que el conflicto es un ingrediente propio del proceso de construir a la nación sobre todo porque implica una lucha entre diferentes poderes y entre diferentes valores y en efecto las contrastantes ideas de nación que animaban a las élites dirigentes y a la masa indígena y campesina llevó a estos sectores al choque sangriento que dividió más al país y produjo una herida social que aún no hemos podido restañar en el México de comienzos del siglo 19 los pueblos indios los mestizos las castas los criollos las ciudades y las corporaciones sostenían ideas contradictorias de nación como afirma François Javier Guerra desde mediados de ese siglo había por lo menos dos ideas de nación que luchaban entre sí por un lado estaba la nación compuesta por estamentos y grupos corporativos cuya unidad se fundaba en las costumbres y tradiciones instauradas por el propio desarrollo histórico esta nación era entonces el producto de una larga historia a través de la cual se forjaron sus valores sus leyes sus costumbres es decir su identidad y por otro lado estaba la nación moderna integrada por individuos iguales a las que aspiraba la ascendente clase política formada por los liberales el enfrentamiento entre los grupos étnicos tradicionales y la nación se produjo cuando se creó el estado moderno el llamado estado nación al contrario de la nación histórica el estado nación es concebido como una asociación de individuos que se unen libremente para construir un proyecto para comprender el efecto que tuvo el estado nación en la creación de una nueva memoria histórica conviene recordar que la homogenización de la sociedad se realiza sobre todo en el nivel cultural para construir a la nueva nación se unifica la lengua en primer lugar y enseguida el sistema educativo luego se uniforma el país bajo un único sistema económico administrativo y jurídico y en el caso de que en el mismo territorio convivan varias culturas y naciones la cultura de la nación hegemónica sustituye a la multiplicidad de culturas nacionales el estado el proyecto de estado que maduró en méxico durante la segunda mitad del siglo 19 se impuso entonces como primera tarea someter la diversidad de la nación a la unidad del estado y esta esta imposición del estado sobre la diversidad la pluralidad social política y económica fue la base que le dio aliento a este conflicto que se agudizó con el triunfo político de los liberales quienes como ustedes saben fueron los constructores del estado liberal y porfirio Díaz el primer personaje político que afirmó la presencia del estado en el territorio nacional de modo que como consecuencia de la creación de este estado se creó también un ataque contra la memoria indígena contra las tradiciones indígenas contra los valores indígenas que se desembocó en las trágicas guerras de castas en los enfrentamientos de los indígenas con el estado nacional es decir cien años después de estos acontecimientos que dividieron al país nuestro desafío sigue siendo fundar un proyecto histórico donde estén integrados los anhelos de los distintos sectores que forman la nación plural en lugar de un estado homogéneo y excluyente requerimos crear un estado plural asentado en la diversidad regional social política y cultural de la nación plural que hemos forjado a lo largo de la historia muchas gracias 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 doctor florescano le cedemos la palabra ahora al doctor David Brady también me da mucho gusto estar aquí otra vez en el campus del politécnico de Monterrey y en las funciones de la cátedra de Alfonso Reyes bueno hablar con Enrique Florescano siempre es un problema para mí porque muchas veces hemos tenido un diálogo casi de 30 años y entonces cuando yo he ido a él más o menos de lo mismo tema hace dos días cuando yo fui preparando lo que voy a decir encontró que estoy casi repitiendo la misma cosa entonces voy a hacer algunas reflexiones sobre otras cosas sobre mi propio trabajo últimamente estoy trabajando sobre el tema de la tradición guadalupana en México y obviamente su relación con la iglesia en sí como institución pero también con la formación de la nación mexicana y vamos y para dar una estructura de lo que voy a decir nada más que 15 minutos según mi punto de vista México ha tenido como cuatro ciclos de tratar de formar digamos una comunidad política primero hay el fenómeno de patriotismo criollo que obviamente como el nombre sugiere es obviamente la creación de la capa superior de la sociedad que tratan de afirmar una identidad propiamente dicho mexicano o americano y este movimiento ya florece muy temprano en un movimiento durante la insurgencia que podríamos llamar un proto nacionalismo un proto nacionalismo con una mezcla extraña de la modernidad y la tradición pero como Octavio Paz ya ha señalado en este prefacio del libro de Jacques Lafay escrito en 1973 los liberales fue tratando de matar la nueva España o sea que estos liberales fue rechazando el pasado colonial para crear una nueva patria un nuevo estado y aunque Enrique Florescano ha enfatizado que el rol del concepto de la nación yo creo que es realmente una especie de patria liberal una república justificado tal vez por el nombre de nación pero sin la capacidad actual como él fue señalando de realmente crear una nación y realmente el verdadero nacionalismo mexicano es realmente una creación del siglo XX es durante la antes y durante la revolución que ya aparece los grandes ideólogos del nacionalismo mexicano pero ellos no son sencillamente nacionalistas reaccionarios como se suele ocurrir en Alemania o en otros sitios románticos pero son en su modo liberales también y siempre como Andrés Molina Enrique o Manuel Gamio realmente se van apelando a ciertos valores liberales aunque fue rechazando muchas de las medidas de la reforma o sea que lo que es lo más impresionante yo creo en la historia intelectual y política mexicana es el esfuerzo en cada generación de tanto de hacer un diálogo y es algunas veces un ataque contra las políticas las doctrinas de la generación o dos generaciones antes y voy a dar algunos ejemplos por ejemplo de cómo es el patriotismo criollo bueno como sabemos muy bien el culto de nuestro señor de Guadalupe es uno de los grandes logros y fue en 1746 cuando la guadalupana fue aclamada o proclamada como patrona de la nueva España los reinos de nueva España de nueva Galicia Nueva Vizcaya y Guatemala así fue como fue puesto pero ¿quiénes fue aclamando? ¿qué fueron las instituciones? fue precisamente los ayuntamientos y los capildos eclesiásticos todos los ayuntamientos y todos los capildos eclesiásticos fue votando cada uno en su lugar para aclamar la guadalupana como patrona universal y después fue apoderando a dos regidores del ayuntamiento de méxico dos canónigos del cubismo eclesiástico de méxico que juraron ante el asubispo la guadalupana como patrona en este acto podemos ver que la nueva españa fue visto como una sociedad católica en lo cual el brazo temporal o civil y el brazo eclesiástico fue obrando juntos como los dos brazos de esta república católica pero lo que es más impresionante es todo esto fue hecho bajo el régimen de una llamada monarquía absoluta sin referencia a Madrid sin referencia a Roma y solamente después de hacer la proclamación la jura que entonces se mandan ya un jesuita curiosamente un venezolano educado en la nueva España Juan López de ir a Madrid y Roma para obtener el consentimiento y la aprobación de estas dos autoridades supongo que fue allá en su misión con un pocillo bastante grande de plata mexicana y fue logrando el consentimiento tanto del rey como del papa en 1754 y en aquel entonces la euforia de aquellos años es extraordinario pero es una euforia hay que ver una euforia del el elite criollo o sea como yo podemos decir de la nación la nación política de una sociedad tradicional que todavía fue compuesto de una sociedad de castas en la cual el destino del individuo fue ya inscrito en el libro de bautismo cuando fue escrito como español mestizo mulato indio noble indio masual y allí en estos registros de bautismos ya el individuo está escrito y este va a significar que él tiene ya su estado o lo que fue diciendo su calidad para toda su vida porque también fue cuando el individuo ha querido ya hacer matrimonio entonces también tuvo que declarar su calidad y obviamente cuando fue ya enterrado en la iglesia las iglesias fue dividido en cuatro trazos cuatro trazos primero cerca del altar fue reservado por los españoles y fue obviamente con un costo digamos de diez pesos y después ya fue sitios para las castas y las indígenas con costo muy cerca del puerto de nada más que un peso o sea aún en la muerte la sociedad fue dividida según sus calidades y según su iraquía ahí que tenemos entonces la imagen de un sociedad tradicional que no es peculiar en el sentido americano de tener los individuos divididos no según sus clases pero según sus castas obviamente el significado de clase y casta es muy ligado pero no es sencillamente idéntico y hay que ver obviamente que hay indios indígenas nobles también y las indígenas muchas veces tuvieron sus propias iglesias y allí los nobles las familias nobles principales de estas comodidades obviamente fue enterrado cerca del altar o sea que es un ser complejo pero tradicional y entonces no podemos decir que todavía hay una nación cuando llega en el concepto de la nación es obviamente durante la insurgencia y por partir de la influencia de la revolución francesa de un lado pero una influencia que fue no fue directa pero mediante los escritos que fue y los debates y las polémicas que fue surgiendo ya en España a partir del crisis de 1808 y 10 cuando por razón de la abdicación de la dinastía burbónica y la imposición de un rey francés José Bonaparte cada hombre y tal vez cada mujer ilustrado educado tuvo que debatir tuvo que pensar sobre la constitución política porque fue una crisis universal en todo el mundo de habla español y la autoridad tradicional de esta monarquía cayó para siempre en términos de una autoridad absoluta pero la insurgencia es un movimiento social es un movimiento que no fue esperado yo recientemente he publicado un documento que fue mandado por el canónico José de Fonte el último arzobispo español de México cuando fue canónico y vicario general en 1809 y allí está escribiendo un informe secreto a la regencia en Cádiz donde él dice bueno si no aquí no hay no hay y no será problemas porque aquí la población es tan dividida y de otra parte estas castas estos criollos en general son tan perosos tan tan sin 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 virtudes españoles que no son capaces de hacer un levantamiento si hay algunos abogados que están conspirando en la provincia pero no hay no hay razón de pensar que van a tener una cualquier acción verdaderamente seria o sea que allí se encuentra en el desprecio imperial de un español peninsular que tuvo un puesto muy alto en la iraquía de la iglesia primero como vicario general de diócesis de México y últimamente fue como asobispo de México pero en su aprecio es por la razón de que como la población está dividida en estas castas y con un odio entre ellos entonces no va a tener ningún éxito la insurgencia la insurgencia es un movimiento extraño porque cuando uno piensa que son realmente las metas que son los principios es un mezcla de la tradición y la modalidad o sea es profundamente católica obviamente los líderes son sacerdotes como Hidalgo y como Morelos tal vez ellos como sacerdotes fueron a la ala liberal de la iglesia de aquel entonces pero obviamente fue sinceramente católicas y el movimiento que fue que ellos fue encabezando fue católica y obviamente guadalupana ellos fue escogiendo la bandera de nuestro señor de Guadalupe como su símbolo de independencia precisamente porque ella ya fue aclamada como patrona de la sociedad patrona principal de otra parte ellos están ya muy historicista por decirlo en que fue justificando la insurgencia por razón de que México ya fue una nación antes de la conquista española y entonces como Morelos fue diciendo van a rehacer el imperio mexicano aunque mejorando su gobierno y este esta apelación al pasado y el concepto de la nación es una de las cosas que de un lado es muy histórico está hablando muy tradicional porque está hablando al pasado pero también como mejorando su gobierno es un concepto moderno porque enseguida van a crear una constitución aunque en aquella constitución de Patshikán hay una cláusula que dice van los ciudadanos van a perder su calidad como ciudadano si se meten en la herajía o la apostasía pero de otra parte es un es un movimiento profundamente republicano y es extraño cuando uno piensa aquí es una sociedad muy tradicional gobernado por un rey donde el rey tuvo mucho prestigio el último trabajo de Eric Van Young demuestra que fue muchos mitos que Fernando VII van a llegar a la Nueva España e incluso fue mucha expectación que él van a llegar dentro de muchos círculos muchos predicadores de los años 90 mirando el gran movimiento de la revolución francesa fue pensando y predicando la venida del rey aquí en México pero de otra parte los insurgentes los dirigentes de ahí de este movimiento fue profundamente republicano pensando que la monarquía es una institución europea crear una monarquía van a invulcar traer un rey de la dinastía Borbón o de otras partes y entonces en este sentido es muy moderno es parte del movimiento moderno del mundo de aquel entonces y últimamente también hay un aspecto que es radical por razón de la legislación agraria de la revolución mexicana por muchos años fue diciendo incluso en los libros de texto que la insurgencia tuvo metas doctrinas agrarias no es cierto no hay nada agraria en este sentido estricta en la insurgencia obviamente es un movimiento rural esto es obvio pero no tuvo ningún doctrinas de expropiación de haciendas más que algunos gachupines que son enemigos de independencia pero lo que entonces donde encontramos la el raíz radical de este movimiento es precisamente en las declaraciones de José María Morelos de que fue haciendo demanda de la abolición del régimen de castas él fue diciendo después en entonces ya no van a tener calidad no van a utilizar estas palabras de español mestizo mulato e indígena que ya todos van a ser llamados estas distinciones de calidad todos van a ser llamados americanos o sea que ahí se encuentran ya una doctrina de igualdad pero es igualdad de derechos igualdad también de social que van a involucrar la destrucción de la sociedad de castas que es realmente el viejo régimen en ese sentido la insurgencia no es solamente una gran rebelión sin doctrinas si la insurgencia tuvo su doctrina y es una mezcla como he dicho de catolicismo insurgente un nacionalismo muy premadura pero también con aspectos modernos como insistencia sobre igualdad y también con este como Enrique Florescano ha dicho ya en su memoria mexicana de la surgir de la nación como persona porque esta realmente es ya la parte moderna que el concepto que una nación ya no es cuerpo político esta fue la obsesión que en la Nueva España es un cuerpo político pero ahora la nación es una persona moral una colectividad que tiene una propia voluntad y ahí esto ya es o sea que la nación es ya el nuevo actor bueno es pocas palabras pero no hay más tiempo ya orden estricta determinar entonces voy nada más que ofrecer estos pensamientos muchas gracias doctor Brady ahora cedemos la palabra al doctor Cato yo también quisiera expresar mi agradecimiento a la cátedra Alfonso Reyes y al tecnológico de Monterrey por la invitación que se me ha hecho de hablar aquí yo voy a hablar de un tema algo diferente el tema del papel político de los militares en la historia de México lo que me inspiró a tomar ese tema es la gran diferencia que existe en el siglo 20 entre México y la gran mayoría de los países latinoamericanos si tomamos Argentina o Brasil o aún países con vieja tradición democrática como Uruguay y Chile todos tuvieron dictaduras militares sumamente represivas en el siglo 20 viendo solamente a mis colegas historiadores los únicos puedo decir que no tuvieron que irse al exilio fueron los mexicanos y con la excepción de la dictadura de Victoriano Huerta en el siglo 20 no ha habido dictadura militar en México no hablo de otras dictaduras pero dictadura militar no ha habido quiero ahora ver los los orígenes de esto que se remontan ya al siglo 19 en los primeros años de la independencia México no era diferente de otros países latinoamericanos un golpe militar siguió al otro y turbide Santa Ana 1 Santa Ana 2 Santa Ana 3 etc recuerdo una caricatura en un periódico mexicano donde un padre presenta a sus hijos diciendo este es Juan ya tiene seis revoluciones esto julio cuatro revoluciones y eso es Pedro solo una revolución pero esta época de golpes militares terminó con la revolución de Ayutla una gran parte de los mexicanos estuvieron profundamente resentidos con Santa Ana con los militares por la derrota que habían sufrido en la guerra de Texas y en la guerra con Estados Unidos y ya bajo Benito Juárez se instauró un gobierno civil con la revuelta de Tustepec y la toma de poder de Porfirio Díaz parecía que un nuevo gobierno militar iba a instaurarse en México pero no fue el caso el gobierno de Díaz fue una dictadura pero en sus últimos años no fue una dictadura militar fue un grupo de civiles los científicos que dominaban el país esto no significa que los militares no hayan jugado un papel en la represión interna contra los yaquis contra los mayas contra disidentes pero de hecho Porfirio Díaz disminuyó constantemente el presupuesto militar creó una organización paramilitar independiente de los militares me refiero a los rurales tanto federales como de los estados y en contraste con los países latinoamericanos no importó expertos militares del extranjero en aquel entonces Francia y Alemania lucharon por entrenar a los ejércitos latinoamericanos los entrenadores franceses entrenaron a los ejércitos de Brasil y Perú los alemanes a los ejércitos de Argentina y Chile posiblemente esto tenga algo que ver con el grado enorme enorme de represión en estos dos últimos países con después de la caída de Díaz por la revolución maderista vino dos años más tarde en 1913 la dictadura de Huerta esta sí era una dictadura militar clásica muy similar a otras dictaduras militares latinoamericanas en un informe a su gobierno el agregado militar alemán en México Paul von Hintze describió la corrupción del gobierno altista el gobierno escribió exhibe una corruptibilidad y depravación que excede todo lo anteriormente conocido todos parecen querer robar tan deprisa como lo puedan porque saben que no disponen de mucho tiempo por ejemplo un contrato que se me presentó para un embarque de cañones de tiro rápido sumaba un precio total de aproximadamente 10 millones de marcos de los cuales 7 millones eran para sobornos y 2 millones y medio representaban el valor de los cañones uno de los peores es el capitán Huerta hijo mayor del presidente desgraciadamente el ejército no está exento de esa corrupción y también escribió hay que pensar que Hintze fue partidario de Huerta sin embargo escribió los fantasmas de quienes son ejecutados cada noche asedian a Huerta el antiguo gobernador del distrito federal y colaborador de Huerta fue sacado del despacho del presidente en febrero de 1913 a causa de una expresión imprudente llevado al suburbio de Tlalpan y ejecutado allí sumariamente el dirigente del partido católico Sommellera primero fue encarcelado en San Juan de Ulúa luego dejado en libertad pero se le obligó bajo amenaza de muerte a entregar una considerable suma de dinero y a salir de inmediato para Europa y con un cinismo mayor escribía el embajador Hintze los métodos de gobierno corresponden aproximadamente a los que eran usuales en Venecia en la edad media y podrían ser considerados por nosotros con indiferencia si no fuera porque ocasionalmente se orientan también contra los extranjeros cuando Hintze habló un día con Huerta acerca de esta corrupción Huerta le contestó las personas honradas y decentes no se acercan a mí así que tengo que gobernar con los canallas con la revolución pero hay una diferencia profunda entre la manera como terminó la dictadura militar de Huerta y la manera como terminaron las dictaduras militares sudamericanas en Argentina Chile Uruguay los militares una vez que tuvieron que abandonar el poder generalmente no por presión militar sino porque estaban en completo discrédito se regresaron a sus cuarteles y su ejército se quedó intacto en México el ejército huerta fue derrotado en batallas campales en Torreón Zacatecas Orendaim y en contraste con los ejércitos sudamericanos fue disuelto y ya no regresó a sus cuarteles en cuanto en cuanto a influencia militar también la revolución mexicana presenta diferencias profundas con otras revoluciones la revolución francesa terminó en la dictadura militar de Napoleón la revolución rusa acabó no con una dictadura militar del ejército pero con una sociedad militarizada el partido comunista fue organizado según lineamientos militares y la policía secreta ejerció un papel decisivo a qué se debió a qué se debieron y en México al contrario Obregón y tuvo que recurrir a grupos civiles es decir a obreros y agraristas porque el ejército estaba dividido y era incapaz de asumir el poder y ya 14 años más después de la revolución de Agua Prieta bajo Cárdenas ya el ejército no tenía ningún poder político ¿a qué se deben estas diferencias? yo creo que hay una serie de factores primero un factor geográfico en contraste con otros países latinoamericanos que llevaron guerras entre sí la situación de México era diferente en cuanto al peligro externo desde la caída de Maximiliano ya no había peligro de invasión europea obviamente en la frontura entera sur Guatemala no representaba un peligro que eran los Estados Unidos y era claro para los gobiernos de México que en batalla campal un ejército mexicano hubiera tenido muchas dificultades en afrontar a los Estados Unidos esto no significa que México no hubiera podido resistir y aún vencer pero la única manera de hacer esto era una guerra de guerrillas como fue el caso en Nicaragua más tarde que obligó a los americanos a retirarse ni hablar de Vietnam el segundo factor fue la oposición de Estados Unidos a un fuerte ejército en México en un país vecino el tercer factor fue la revolución por una parte destruyó al antiguo ejército por otra parte creó un partido que supo dominar al país y no necesitaba del ejército pero también creó entre los militares una tradición de temor a una revolución civil la memoria de los ejércitos de Villa de Zapata de Obregón y finalmente había un temor en Estados Unidos de que una dictadura militar en México de una manera u otra afectaría a Estados Unidos como lo afectó durante la revolución pues millares o millones de mexicanos vivían del otro lado de la frontera hubieran ayudado a revolucionarios y hubiera sido involucrado los Estados Unidos mi última pregunta es va a seguir esta tendencia de exclusión de los militares del poder político hoy el ejército mexicano está más invuelto que durante mucho tiempo en los asuntos del país estoy pensando en Chiapas estoy pensando en el narcotráfico y mi pregunta no soy profeta sino historiador es ¿a dónde va a llevar esto? y va a seguir la tradición de un ejército que no participa en el gobierno que no participa en el país y que deja a los civiles a administrar al país esta pregunta es doblemente importante porque estamos viviendo un periodo de profundo cambio en México de un país unipartidista a un país multipartidista muchas gracias muchas gracias al doctor creo que todavía tenemos un poco de tiempo para abrir una sesión de preguntas y respuestas esa es la razón de que me mostré tan tiránica con el tiempo les pido una disculpa quisieran iniciar alguna pregunta aquí dentro no sé si tenemos algún sistema de reparto de tarjetitas o puedan ustedes levantarse directamente y hacer sus preguntas a nuestros distinguidos historiadores alguien dentro del público tiene preguntas muy bien ¿qué? sí Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que hay una respuesta bastante obvia, ¿no? Es que la insurgencia fue la primera guerra civil mexicana, o sea que la sociedad fue profundamente dividida entre dos grupos y la insurgencia fue reprimida por un ejército realista mexicano. Y entonces, claro, los líderes, no todos los líderes obviamente fueron matados, pero los que fueron capturados sí fueron ya matados por razón de su incapacidad de crear, atraer la lealtad o el apoyo de todos los mexicanos y su incapacidad de ganar una victoria militar. Pero obviamente fue muy difícil, ¿no? No fue un movimiento que fue inspirado o creado por instituciones. O sea que fue un movimiento casi, un levantamiento sin organización previa. Y tuvo que enfrentar finalmente con las instituciones, sea las estructuras de la iglesia o las estructuras civiles o de la monarquía de España, juntos. Y por eso no he podido ya vencer, pero yo creo que este es un respeto sencillo e inmediato. El doctor David mencionó que cuando estaba conformando la nación, el Estado-Nación de México, hubo un choque de valores y de principios y de derechos entre los indígenas y la otra mitad que estaba tratando de hacer la conformación, ¿cuáles eran las bases indígenas que tanto conflicto causaron que hasta la fecha no se ha podido resolver este tipo de conflictos? Yo creo que es más bien una pregunta dirigida al doctor Floriscano que yo. La historia de México en la época colonial, en el siglo XIX y en lo que ha transcurrido del siglo XX, ha mostrado esta imposibilidad de resolver políticamente las contradicciones que creó la imposición de un grupo sobre una mayoría diferente, social, étnica, políticamente. Y este conflicto lo hemos mantenido vivo, sin poderlo resolver pacíficamente, por muchas razones. Primero que nada porque el Estado-Nación que se creó a lo largo del siglo XIX rechazó las demandas indígenas, rechazó las demandas tradicionales de la sociedad indígena para mantener el Estado corporativo que tuvo a lo largo de tres siglos. Y se ha mantenido entonces en una sociedad moderna una parte de una sociedad tradicional. Y en lugar de abrir la voz y las instituciones políticas para dirimir pacíficamente esa diferencia real que existe en nuestra sociedad, el Estado se impuso autoritariamente al resto de la sociedad bajo leyes, ejército y una prensa y partidos políticos que negaban esa participación. Entonces ahora, como lo han visto los historiadores, y los sociólogos, y los politólogos, y se empieza a ver por nuestros partidos políticos la necesidad de crear una plataforma cívica, política, donde podamos recibir las demandas del conjunto social y tratarlas también políticamente, jurídicamente en nuestras instituciones. Entonces voy a intervenir, nomás quiero decir que yo creo que durante todo el siglo XIX y incluso la revolución, o sea, las dos grandes fases del liberalismo mexicano o el nacionalismo, las comunidades indígenas han sido vistos como problemas, obstáculos al progreso y obstáculos a la formación de una nación. O sea que hay realmente dentro de las élites mexicanas una exaltación tal vez del pasado indígena, pero una visión muy crítica, casi denigrante, de las comunidades indígenas. Y para hacer una comparación es muy curioso pensar, ¿no?, que en Rusia en el siglo XIX ocurrió el fenómeno del populismo, ¿no? Y los populistas fueron intelectuales que fueron intelectuales que fueron al campo para vivir al lado de los campesinos para aprender los valores nacionales. O sea que se puede encontrar aún en Tolstoy, su gran novela, allí está también la idea que realmente los campesinos rusos fue casi la encarnación de los verdaderos valores de la nación rusa, ¿no? Todo al contrario, creo, en México, donde las comunidades indígenas son vistas como problemas. La mesa redonda de la cátedra habla de la perspectiva del México futuro. Creo que valdría la pena hacer una reflexión sobre ese aspecto, sobre todo considerando que los orígenes que dieron lugar tanto a la Revolución Inglesa, Francesa, Norteamericana y México, es decir, hay una lucha del poder y de la propiedad sobre todo, de un grupo sobre otro, que de alguna manera en este siglo XX o finales del XX, algunos afirman ya en el XXI. Bueno, pues esa lucha o esa desigualdad social persiste, aunque tal vez sea una situación per se del ser humano. Sin embargo, ustedes como analistas de la historiografía o de la lucha que realizan los seres humanos por tener una justicia social o una igualdad, recordemos que los principios de la Revolución Francesa pues obviamente que hablaban de la igualdad y de la libertad, de la fraternidad, pero también sobre todo que defendieron el concepto de propiedad cambiando de un régimen feudal a un régimen republicano. Ahora bien, en aquel entonces la tierra era la única forma de generar riqueza, sin embargo, en esta época contemporánea donde la información es la generadora de la riqueza, ¿creen ustedes o cuál es el punto de vista de ustedes sobre una posible revolución cultural o económica que se está dando entre el norte y el sur o entre los países desarrollados y los subdesarrollados? Bueno, me dicen que yo puedo contestar porque soy experto en la Revolución Mexicana, pero una de las grandes ventajas del historiador es hablar del pasado y no del futuro. Sin embargo, hay sin duda alguna globalmente un problema tremendo, es que la pobreza está aumentando en los países llamados del tercer mundo, tomando como, bueno, el peor ejemplo es sin duda alguna África, pero lo vemos también en países de la América Latina, en la India, ¿a dónde puede llevar esto? ¿A una guerra entre los países desarrollados y no desarrollados? Vemos algunos elementos de ello, pero en una situación mundial donde el mundo puede destrozarse por sí mismo, con las bombas atómicas lo dudo, aunque no lo podría excluir. Pero la situación va a empeorar si no de alguna manera se encuentra un modo de que los países ricos ayuden a los países más pobres. Hay un ejemplo de ello, que ha tenido un éxito, y pienso en la comunidad europea, los países más pobres de Europa, España, Grecia y Portugal, que hace 20 años eran países pobrísimos, ahora tienen un nivel de vida gracias a un reparto de recursos dentro de la comunidad europea. Pensando en México, yo creo que los Estados Unidos deberían tomar como ejemplo la situación de Europa, permitir el libre intercambio de trabajadores, permitir, como lo hicieron los países europeos, una transferencia de recursos, no sólo de capital, sino de ayuda de una forma u otra, para que dentro del tratado de libre comercio se dé una situación similar a la que existe en Europa. Y creo que a escala mundial debe haber algún método o algún modo como los países ricos pueden transferir una parte de las riquezas a países donde el hambre, como en África, asume proporciones horrendas. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma convencer a los países avanzados? Si lo supiera, probablemente tendría un premio Nobel. Pero como tarea, yo creo que es imprescindible. Doctor Katz, a través de un gran amigo, el doctor Fernando Pérez Correa, nos ha hecho llegar los libros que usted ha escrito y nos ha comentado mucho acerca de su forma de pensar y escribir, etc. Es muy importante esa última pregunta que usted deja en el aire acerca de ¿cuál será el futuro de los militares en México? Nos ha respondido que los historiadores hablan del pasado y no del futuro. Pero nos deja una tarea muy importante. ¿Cómo responder esa pregunta? ¿Cómo le respondería a usted en este momento qué va a ser de ese México? Y si los militares algún día cree usted dada la pregunta que usted nos hace. Bueno, de nuevo hay toda una serie de factores. El primero va a seguir la democratización, el multipartidismo en México hasta que el grado se va a desarrollar y hasta que el grado va a cubrir otros aspectos de la vida mexicana. Ahora creo que tenemos de nuevo no vivo aquí así que muchas cosas son difíciles de decir. Hay un sistema multipartidista pero me parece que muchas reformas democráticas no han llegado todavía por ejemplo al sistema judicial y la reforma judicial sigue siendo un problema enormemente difícil pero enormemente actual para México. Ese es un aspecto. El otro aspecto y vuelvo a decir lo que dije antes es cómo se van a desarrollar las relaciones entre México y Estados Unidos. Es decir dentro de un TLC TLC dentro de un grupo de tres países ligados ya más y más por su economía por su geografía es en mi opinión impensable que dure la discrepancia entre los niveles de vida de México y Estados Unidos. Y creo que si bien los mexicanos obviamente tienen que reformar muchas instituciones una gran parte de la responsabilidad incumben Estados Unidos. Y yo creo que allí debe haber una política activa de ayuda empezando tarde o temprano por la apertura de la frontera a trabajadores mexicanos como se da en Europa. En Europa hoy españoles portugueses franceses alemanes pueden trabajar en cualquier país de Europa y esto ha creado ya las posibilidades de un digamos de un acercamiento de los niveles de vida también de un acercamiento nacional justamente el contacto ha reducido las oposiciones nacionales de países como Francia y Alemania que hace años estaban en guerra y yo creo que aquí los Estados Unidos deberían seguir una política similar. Estos son algunos de los puntos. Otro punto que en mi opinión es un riesgo enorme para México es el narcotráfico pero de nuevo es obvio que aquí hay que tomar medidas más fuertes todavía pero el problema principal es el consumo norteamericano y en tanto que este consumo no disminuye con todas las medidas represivas tomadas en México en Estados Unidos con la frontera en Estados Unidos se han gastado creo por año diez mil millones de dólares y no hay ninguna interrupción al tráfico de drogas que está corrompiendo a toda la América Latina y a Estados Unidos también y la única manera es reducir el consumo hay diferentes teorías los unos dicen que lo que se debe hacer es legalizar el consumo como lo están haciendo algunos países europeos o por lo menos dar a los drogadictos drogas legales en hospitales otros dicen que si no se hace esto por lo menos hay que destinar una suma mucho mayor de dinero a curar a rehabilitar a la gente que utiliza drogas de todos modos en tanto que siga este problema vamos a tener un papel más mayor de los militares en todos los países vamos a tener una corrupción mayor de los militares pienso en el general rebollo y otros y esto también es un problema que afecta profundamente a la democratización y al futuro de todos los países de este continente no sé si tenemos tiempo todavía para una última pregunta le pasamos el micrófono por favor sobre si es posible o cuáles son las dificultades de crear un pluralismo cultural con las enormes diferencias económicas y cuando las partes no integradas en el caso indígena específicamente no tienen los medios de hacer presión sino es por la lucha armada la presión de esa naturaleza y en relación con esta situación del pluralismo también si es posible vaya la idea de la igualdad siempre ha sido un proyecto inconcluso el pluralismo también va a ser un proyecto inconcluso en todos los estados no nada más en el caso de México y junto con esto doctor Braving la la pregunta de cuál sería el papel de la iglesia en este pluralismo cultural voy a tratar de responder muy brevemente el el problema de la aceptación de la sociedad real de la sociedad diversa plural contradictoria económica étnica social políticamente ha sido uno de los centros de análisis de de todas las ciencias sociales en nuestro país de los partidos políticos y de los proyectos históricos de nación y nosotros sabemos también la dificultad de aceptar la diferencia en países tan contrastados como el nuestro o aún países tan desarrollados como Europa y Estados Unidos en Estados Unidos hay un pluralismo porque se desarrolló extraordinariamente los derechos humanos y los derechos civiles y los derechos civiles fueron conquistados fundamentalmente por la propia sociedad no fueron los partidos políticos los que ganaron las grandes luchas de los derechos civiles en Estados Unidos o en Europa han sido los miembros de la misma sociedad los que han luchado y ganado esos derechos nuestro problema en México ha sido también fundamentalmente educativo nosotros tenemos los instrumentos del Estado la educación se han utilizado en el siglo 19 hubo un gran proyecto de educar a la población haciéndola reconocer las diferencias las diferencias políticas las económicas etc pero hubo el intento también de homogeneizar a toda la población es decir no se respetó la individualidad la autonomía de cada grupo sino que se quiso hacer para formar fortalecer al Estado y a la Nación una sociedad igual y esto probadamente se vio que era una utopía un proyecto inalcanzable los indígenas quieren seguir siendo indígenas pero nunca han deseado o no han propuesto separarse de la República Mexicana han querido que se respete su autonomía para resolver sus problemas territoriales morales culturales educativos con sus propias tradiciones pero el Estado mexicano se ha negado sistemáticamente aceptar estas propuestas entonces lo que ahora han planteado no solamente ya los antropólogos los sociólogos y los politólogos sino como comentaba en la reunión de México ahora los filósofos mexicanos apoyados también en los principios generales de la filosofía occidental piensan y arguyen que el pluralismo es una de las ideales y de los principios que debemos aceptar para aceptarnos también política social y étnicamente y el principio de tolerancia y de respeto a la diferencia sería el otro gran puntal de esta política pero ello no se puede emprender si no reformamos también nuestras estructuras políticas recuerden ustedes que a partir del levantamiento de Chiapas ningún partido nacional tenía un programa para los indígenas solamente a partir del levantamiento de Chiapas el PRI y el PAN tienen ya un programa para incorporar y para considerar los problemas indígenas solo a partir de estos últimos años hay programas específicos en los partidos para considerar la situación de desigual de las mujeres o de otros grupos que no tienen igualdad de derechos en la realidad de la sociedad mexicana así es que hemos empezado apenas una etapa de aceptación de las diferencias y las desigualdades en el plano político pero necesitamos que los partidos políticos que las organizaciones políticas que la prensa y sobre todo la misma sociedad sean los principales luchadores por estos programas por esas propuestas es decir tenemos que abandonar la idea de que es el gobierno el que va a resolver nuestros problemas es fundamentalmente la sociedad mexicana la que debe participar en el conocimiento y la propuesta de soluciones a sus problemas bueno muy brevemente la reforma con las leyes de la reforma de 1859 marcó la terminación el final de la república católica la sociedad cristiana unificada y entonces a partir de allá la iglesia católica o sea sus obispos el clero las instituciones fue más o menos expulsado de los espacios públicos del país obviamente en ciertas localidades fue lentamente recobrando un lugar reconocido dentro de la sociedad pero oficialmente fue expulsado e incluso los mismos laicos católicos los muy devotos los mochos como ustedes dicen también muchas veces fue casi expulsado de la vida pública la revolución a través de su de sus artículos anticlericales que fue negando cualquier personalidad legal a la iglesia o a sus instituciones fue dando un lugar de todo un programa anticlerical los mismos nacionalistas precisamente Manuel Gamio por ejemplo fue muy anticlerical incluso fue abogando fue mirando la iglesia católica como un gran obstáculo al progreso social y la incorporación de los pueblos indígenas en la nación entonces el cambio dijo que mucho mejor mandar misioneros pastores protestantes y si no al menos masones para educar a las comunidades yo creo que también tuvo un efecto el efecto fue que la iglesia fue desarrollando su vida dentro del marco de sus propias instituciones pero casi nunca fue referencia en digamos la en la sociedad oficial en los círculos universitarios sobre estas instituciones y incluso fue muy pocas las publicaciones que fue digamos de manera nacional fue toda una serie de casas editoriales muy casi sectarios pero los intelectuales mexicanos los grandes la UNAM y los otros institutos casi nunca fue estudiando las estructuras ni la historia de la iglesia yo creo a partir del reconocimiento de la personalidad legal de las instituciones de la iglesia y el establecimiento de relaciones con Roma ha cambiado la situación y entonces y se nota obviamente tal vez por influencia del Papa Juan Pablo II que la hierarquía los obispos católicos ya quieren también entrar más el espacio público se hacen declaraciones cada día a varias cuestiones o sea que yo creo que hay ya es parte yo creo de este proceso de la democratización de la sociedad mexicana y el reconocimiento de la diversidad porque la iglesia católica es una fuerza muy grande en este país y entonces debe tener una actuación en los espacios públicos del país obviamente no para romper la separación jurídica del Estado y iglesia esto es obvio esto va a ser un retroceso y va a crear tremendos problemas pero yo creo que en ciertos espacios sociales y públicos ya hay posibilidad para que la iglesia católica van a ocupar un papel mucho más fuerte y importante que antes fue el caso y yo creo que es parte de la diversidad parte del pluralismo de la nueva sociedad mexicana para que la iglesia o no 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 Gracias.